El concejal de Cartagena con más procesos en la Fiscalía es David Dager. Tiene en total 14 procesos, 3 por prevaricato, 1 por contrato sin cumplimiento de requisitos legales y 1 por fraude procesal, 9 inactivos, 4 por prevaricato por acción, 2 por invasión de tierras o edificios, 1 por fraude procesal, 1 por falsedad en documento privado y 1 por amenazas. Le sigue César Pión González con 11 procesos en total, 4 por prevaricato, 1 por injuria y 1 por calumnia, además 5 procesos inactivos, 1 por prevaricato, 1 por fraude a resolución judicial, 1 por concusión, 2 por contrato sin cumplimiento de requisitos legales. Luego está Lewis Montero con 10 procesos en total, 4 por prevaricato y 2 por falsedad en documento privado, además está sindicado por 3 procesos inactivos, 2 por prevaricato y 1 por fraude procesal y 1 activo por fraude procesal. Rodrigo Reyes, 7 procesos en total, 3 por contratos sin cumplimiento de requisitos legales, 2 por prevaricato por omisión, 1 por interés indebido en celebración de contratos, 1 por asesoramiento y otras actuaciones ilegales. Rafael Mesa, 6 procesos en total, 4 por prevaricato por acción y 2 inactivos por fraude procesal. David Caballero, 6 procesos en total, todos inactivos, 2 por interés ilícito en la celebración de contratos, 1 por peculado por apropiación, 1 por amenazas personales o familiares, 1 por injuria y 1 por corrupción al sufragante. William Pérez, 5 procesos en total en la fiscalía, 3 por prevaricato y 1 por lesiones culposas, además de 1 inactivo por hurto. Jorge Euseche, 5 procesos en total, 3 por prevaricato, 1 por cohecho por dar u ofrecer, 1 por lesiones culposas. Antonio Salín Guerra, 4 procesos en total, 2 por prevaricato por acción y 2 inactivos, 1 por constreñimiento legal y 1 por fraude procesal. Américo Mendoza, 4 procesos en total, 2 por prevaricato por acción, está sindicado de manera activa por peculado por apropiación y otro proceso inactivo por calumnia. Javier Curi, 3 procesos en total en la fiscalía, todos por prevaricato por acción. Edgar Mendoza Saleme, 3 procesos, 2 por prevaricato y 1 inactivo por omisión del agente retenedor o recaudador. Vicente Vlel, 3 procesos, 2 por prevaricato por acción y 1 inactivo por fraude procesal. Dubinia Torres, 2 procesos, todos por prevaricato por acción. Angélica Hosh, 2 procesos por prevaricato por acción. Luis Casiani, 2 por prevaricato. Erich Piña, 2 procesos en total, 1 por violencia contra servidor público y 1 por injuria. No presentan procesos en la fiscalía Judit Díaz y Wilson Toncel.